Desde muy pequeño crecí en una atmósfera cristiana, crecí en una atmósfera rodeada con valores bíblicos, principios bíblicos. Yo era de los que quería portarse mal y no podía porque durante un tiempo en la iglesia estaba en la escuela y decía que me quería portar mal, hacía como ciertas situaciones y nunca me salían las cosas para portarme mal porque literalmente era de que había actividad en la iglesia o había un ensayo o había algo. Hace unos años atrás, a pesar de que toda mi vida crecí en la iglesia, hace un par de años atrás, por malas decisiones, pasé un proceso que me llevó a una depresión muy fuerte. Llegué a sentir soledad, llegué a sentir que mi vida no tenía un valor en base a lo que había pasado. Junto con eso me dio COVID por segunda vez. Yo estaba viviendo solo acá en El Paso. Recuerdo que fue una semana muy dura donde yo estaba sintiendo pensamientos suicidas, tenía depresión, me sentía solo, sentía que mi vida no tenía un propósito, que no tenía literalmente un motivo de estar acá. Y yo le decía a Dios, de mi corazón le decía mejor llévame, o sea no tiene caso que esté acá porque si mi vida no tiene un valor, no tiene un sentido, estoy enfermo, no me deje sufrir y mejor llévame, ¿no? O sea ¿qué estoy haciendo acá? Fue tanto lo que yo sentía malo en mí, que sentía condenación para mi vida. Yo sentía que no tenía perdón de Dios, sentía que no tenía ninguna razón de estar acá. Cuando estaba enfermo de COVID y estaba en cama, recuerdo que estaba con temperaturas muy altas y estaba así muy fuerte. Y recuerdo que una noche oré, creo que ha sido la oración más sincera en mi vida, que oré y le dije a Dios, si en realidad hay un propósito para mi vida, quiero que me lo muestres. Y si en realidad quieres que yo te sirva, en realidad mi vida tiene un sentido, levántame de esta cama y hazme saber cuál es ese propósito. Recuerdo que vi una prédica de vino en YouTube y me gustó mucho el tema que tocaron ahí, era del perdón y del amor de Dios. Entonces eso literalmente llenó mi corazón y fue como una respuesta de Dios directamente hacia mi vida. Dios me sanó. Cuando Dios me sana yo dije, ok, tengo que cumplir con Dios, voy a ir el próximo domingo a vino. Cuando yo llego acá, entro por las puertas de vino, me dieron el abrazo como muy cálido, fue como si me conocieran, fue muy personal para mí, porque en base a lo que yo había pasado, yo sentí como un abrazo, eso que necesitaba, entonces estaba en una pareja de hermanos y me dijeron así como que ¿cómo está tu día? Bienvenido y me hicieron sentir en casa literal. Algo que me gustó mucho acá es que yo no tenía que cambiar mi forma de ser o mi forma en mi apariencia. Me sentí muy a gusto en cuanto a ese aspecto porque simplemente estaba siendo yo, ¿no? Tengo ya una familia, tengo amigos, me he sentido recibido como una familia y aquí el vino nuevo.